Con la visión del presidente Enrique Peña Nieto, se da un gran paso para el futuro de los mexicanos. Después de la aprobación en el Senado de las leyes reglamentarias de la Reforma Energética, se aprovecharán mejor y de manera sustentable los recursos energéticos. Las familias mexicanas tendrán un país más próspero y competitivo, ya que se producirá energía limpia y de bajo costo, con la garantía de protección al medio ambiente. Además, en Durango, con la gestión del gobernador Jorge Herrera Caldera, se tendrán empleos mejor remunerados, evocados de esta reforma con la que se sientan las bases para el desarrollo de todos los mexicanos, con más infraestructura que detonará la fuerza productiva del país. Así transformamos a México. Así cumple el PRI.